Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Brava en el 7, programa nominado para los Martín Fierro Federal. Estamos acá para compartir, como ustedes saben, las mejores canciones a través de los clips. Esos clips que escuchás justamente también a través de Radio Brava. Nosotros vamos a estar compartiendo en el arranque las 30 mejores de Brava. Canciones que quieren ingresar, otras que quieren avanzar y algunas que están cayendo también. Después vamos a disfrutar del medio en Argentina que va a estar presentando nuestra amiga Caro y por supuesto, en un rato nada más, quédate por ahí porque se viene la recomendación de Anita de la peli Brava de la semana. Y en el cierre vamos a bailar y mucho con Erika y Pedro en La Hora de Mover. Quédate porque esto que comienza es Brava en el 7. Quédate, porque hasta las 8 estamos por acá. Prepárate para sacar las mejores fotos de tu vida. Todos los días tenemos preguntas nuevas. Mientras más respuestas correctas tengas, más chances tenés de ganar. Brava y Big Fan Teams te llevan a Europa. Las 30 mejores de Brava. Entra en nuestra web oficial y vota a tu preferida. Estamos en el repaso de las 30 mejores de Brava y arrancamos con Toco para Voz, un amor junto a Lionel Ferro. Canción que por supuesto está en la lista de las 30 mejores. En la pista te veo bailar, por favor quiero hacerme notar. Un momento contigo solo eso te pido, haceme sentir especial. No te puedo sacar de mi mente, a tu lado es donde quiero estar. Hoy estoy decidida, ganaré la partida, en tus ojos está mi lugar. El corazón de mi pecho está saliendo, quiero que sepas esto que yo por ti siento. Pero te veo y me inhibo y me pierdo, ay no sé qué ser, ya no sé qué ser. Y esto es Toco para Voz. Se me pasan las horas mirándote, tú a mí me gustas, no me puedo contener. Sé que aún no me decido en hablar contigo, cero compromiso y sin ningún testigo. Tú a mí me dices dónde vamos a terminar, tú a mí me gustas, quiero un poquito más. Acércate a mí por favor así, que no puedo más vivir. En la pista te veo bailar, mi corazón empieza a palpitar. Me agarras la mano, una vuelta me das y te vas sin mirar para atrás. No te puedo sacar de mi mente, a tu lado es donde quiero estar. Hoy estoy decidida, ganaré la partida, en tus ojos está mi lugar. Aunque pase el tiempo yo no puedo olvidarte, quiero estar contigo en la tierra o en Marte. Amarte, odiarte, extrañarte, ay no sé qué ser, ya no sé qué ser. Mi amor, por favor que en la noche es corta y bailando, si no me queda otra, quedarte. Mi amor, por favor que en la noche es corta y bailando, si no me queda otra. Mi amor, por favor que en la noche es corta y bailando, si no me queda otra, quedarte. Mi amor, por favor que en la noche es corta y bailando, si no me queda otra. Mi amor, por favor que en la noche es corta y bailando, si no me queda otra. Las 30 mejores de Brava Posible ingreso, Abel Pintos y Malú, 11.000 No me gusta el pasado aquí y al presente, no me gusta sentirme ausente, cuando tú vives a mi lado. Las 30 mejores de Brava No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz, convertirme tan solo, en un fantasma amante de todos, vendiéndole el alma al diablo. No me gusta vivir así, así. Así como si no doliera, así como si no estuviera, ahogándome en palabras mudas, con las manos duras de arañar la arena. Partido en once mil pedazos, callándole la voz del alma a los dos, asumiendome un caso perdido. No me gusta herir a quien amo, no me gusta traer el pasado aquí al presente, no me gusta sentirme ausente, cuando tú vives a mi lado. No me gusta vivir así, no me gusta sentirme ausente, no me gusta sentirme ausente, no me gusta vivir así. Así como si no lo viera, así como si no estuviera, ahogándome en la luz me voy. Dándome en palabras mudas con las manos duras de arañar la arena Partido en once mil pedazos Callándome la voz del alma a los dos Asumiendome un caso perdido La suma de las dos mitades La lágrima alimenta al río La cura de las vanidades La luz abriéndose camino para dar olvido a las anedales Así como si no dolieras Así como si no estuvieras Partido en once mil pedazos Callándome la voz del alma a los dos Asumiendome un caso perdido ¡Ah! ¡Ah! Suelta, suelta Las 30 mejores de Brava Entra en nuestra web oficial y vota a tu preferida Estamos en el listado de las 30 mejores de Brava Si querés votar, ya sabés que tenés que ingresar en www.brava.com.ar Así que, por ejemplo, esta canción vaya ascendiendo en la lista Hablamos de La Quiero Conocer, de Marama Canción que conocíamos allá por el mes de mayo de este año Hoy está presente en el listado de las 30 mejores de Brava Y vos podés votarlo Acordate www.brava.com.ar Cuando entré y la vi, pude intuir que era exactamente lo que yo buscaba Entonces la seguí para conseguir hablarle y poder al fin conquistarla Ella mira para otro lado, mientras me toma la mano Hay algo en su sonrisa que me saca del lugar No esté por aquí, creo que es de otro país Lo que quieras yo te invito Porque la quiero conocer Pero ella se ríe y me dice Mmm, si, no sé, tal vez, mmm, si Yo me le acerqué Pero ella me frena y me dice Mmm, si, no sé, tal vez, mmm, si, no sé, no sé Báilame en la con Marama Senso al latín, ya vámonos de aquí Que con esa cinturita no me puedo resistir Bailando pegado Su cuerpo está on fire Si me das el sí Esto no lo sabe a nadie Porque la quiero conocer Pero ella se ríe y me dice Mmm, si, no sé, tal vez, mmm, si Yo me le acerqué Pero ella me frena y me dice Mmm, si, no sé, tal vez, mmm, si, no sé, no sé Baila, nena, con Mamá Mamá Chonky La quiero conocer Baila, nena, con ¡Gracias! ¡Más chances tenés de ganar! ¡Brava! Y Big Fan Teams te llevan a Europa. Las 30 mejores de Brava. ¡Brava! Desde que está como solista saca una canción y obviamente está entre las destacadas de cualquier radio del país. Hablamos de Chano, que por supuesto está presente en la lista de las 30 mejores de Brava con NiceToMeetYou www.brava.com.ar ¡Gracias! Si me necesitas, yo te estaré buscando en alguna parte princesa. Carnavalito de tren, que se ahoga en el mar. Yo no sé bien a dónde, pero me voy. Nice to meet you. Yo no sé bien a dónde, pero me voy. Nice to meet you. Erro al atardecer y a cada salida y arriba y arriba mi vida está completa si te viene bien quisiera cuidarte pasar a buscarte pasar a buscarte y dejar de detenerte Yo te cuido de mí si me necesitas yo te estaré buscando en alguna parte princesa Ah, carnavalito de tren que se ahoga en el mar Yo no sé bien a dónde, pero me voy. Nice to meet you. Yo no sé bien a dónde, pero me voy. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Yo te cuido de mí si me necesitas yo te estaré buscando en alguna parte princesa Ah, carnavalito de tren que se ahoga en el mar Yo no sé bien a dónde, pero me voy. Nice to meet you. Yo no sé bien a dónde, pero me voy. Nice to meet you. Yo no sé bien a dónde, pero me voy. Nice to meet you. Sección Made in Argentina. En el Made in Argentina de hoy una banda con mucha fiesta llega a los auténticos decadentes del álbum El Milagro Argentino 1989 tema para dedicar a todos los que se volvieron locos con esa forma de ser y después presentamos Aguazones una canción de la placa discográfica Locales Calientes llega a tan distintos con la colaboración del grupo español de rock M-Clan Así comienza el Made in Argentina en Bravo en el 7 Con ustedes Jorge Perroviejo Serrano Buenas noches Mitomotecnia Te vi llegar de brazo de un amigo cuando entraste al bar y te caíste al piso me tiraste pingüino me tiraste zifo y estallaron los vidrios de mi corazón Te vi bailar brillando con tu ausencia sin sentir piedad chocando con las mesas te burlaste de todo te reíste de mí y tus amigos se escaparon de vos y a mí me volvió loco en tu forma de ser me volvió loco en tu forma de ser tu egoísmo y tu soledad son estresas en la noche de la mediocridad me volvió loco en tu forma de ser a mí me volvió loco en tu forma de ser tu egoísmo y tu soledad son cosas de nevarro de la mediocridad y en esta hermosa noche para todos ustedes el saxofonista de oro el maestro Pablo Rodríguez ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Viniste a mí tomaste de mi copa me sorprendiste así nadando en tu demencia no sabía qué hacer yo te traté de besar me pegaste un sofá y te pusiste a llorar me volvió loco tu forma de ser a mí me volvió loco tu forma de ser tu egoísmo y tu soledad sobre tres nace en la noche de la mediocridad me volvió loco tu forma de ser a mí me volvió loco tu forma de ser tu egoísmo tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barro de la mediocridad bien aparecí tirado por la ciudad tapado con los diarios de ayer sin saber sin saber qué pasó seguro fui yo el culpable de todo otra vez me repetiste una y mil veces más seguro que no te escuché y un día volví ya no estabas más desde ese momento pero nada fue igual y eso que estaba bien fueron las perdidas para volverte a ver y así sos vos y así soy yo somos tan distintos mujer voy voy sin rumbo y sin dirección completo de vicio tapado de dolor mi vida sin vos es como saltar saltar desde el cielo y sin agua en el mar estoy contento porque sé que no estás con pánico miedo en ningún hospital me alegro por vos me tengo que ir la chica de blanco llegó por mí y eso que está bien fueron más mentiras para volverte a ver y así sos vos y así soy yo y somos tan distintos mujer y eso que estaba bien fueron más mentiras para volverte a ver y así sos vos y así soy yo y somos tan distintos mujer y así sos vos y así sos vos y así sos vos y así sos vos y así soy yo y así sos vos y eso que te dejé y eso que dejé no me diste tiempo para poder volver y así sos vos y así soy yo Somos tan distintas mujeres Y eso me estaba bien Somos tan distintas mujeres Y eso me estaba todo bien Somos tan distintas mujeres Elegimos la peli más brava del cine Elegimos la peli más brava del cine Sony, Drystar y M.R.C. So you're just starting your day Or did you just get off They call I go So what is it you do I'm a driver Oh, like your chauffeur Anyone I know I hope not What is your name? Baby Your name is Baby B-A-B-Y Baby Del escritor y director Edgar Wright Do you want to say this to the music all the time? Is he mental? Mental meaning slow Was he slow? No He had an accident when he was a kid Still has a hum and the drum Plays music to drown it out And that's what makes him the best Whoa, 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 whoa One more job and I'm done One more job and we're straight No, I don't think I need to give you this feature About what happens when you say no How I can break your legs And kill everyone you love Because you already know that, don't you? Yeah The moment you catch feelings Is the moment you catch a bullet And your waitress girlfriend She's cute Let's keep it that way I want us to head west and never stop You win? I'm in, baby Hey, Felix Cada camino hacia afuera Los lleva de vuelta One of these days, baby You're gonna get blood on your hands Time to face the music Baby, we need to get out of here I have to end this Are we in bed together now? Baby Baby Doc said Michael Myers This is Mike Myers It should be the Halloween mask This is the Halloween mask No, the killer dude from Halloween Oh, you mean Jason No Baby, you tell me who does Ansel Elba Kevin Spacey Lily James John Barton Asa Gonzalez John Hamm Y Jamie Foxx Baby Driver El Aprendiz Ahora nos quedamos con un tema del soundtrack del Aprendiz Esto es Danger Mouse, Run the Jewels y Big Boy haciendo Chase Me Episode 1 Ayy Woo 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 Runners just dancing like you wake up in jinkies and load the clippy ¡Gracias! 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 Hablamos de El Bloque Jurásico y obviamente tenemos temas que son clásicos. Vamos a arrancar con And People y Moving Up, canción que escuchábamos por primera vez allá por el año 1993. Después nos quedaremos con C.C. Penston y el tema se llama Finally. En el año 1992 editaba el disco con el mismo nombre y aquí tenemos estas canciones. ¡Suscríbete al canal! 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 Nothing can stop it Moving, moving Time to break free Nothing can stop it Finally, it has happened to me Right in front of my face And I just cannot hide it Meeting Mr. Wright The man of my dreams The one who shows me true love Or at least it seems With brown cocoa skin And curly black hair It's just the way he looks at me That gentle love and stare Finally, you come along The way I feel about you Just get me wrong If you only knew The way I feel about you I just can't describe it Oh, no, no Finally, it has happened to me Right in front of my face My feelings can't describe it Finally, it has happened to me Right in front of my face And I just cannot hide it Finally, it has happened to me Right in front of my face My feelings can't describe it Finally, it has happened to me Finally, it has happened to me Right in front of my face And I just cannot hide it It seems so many times It seems so many times You seem to be the one But all I ever wanted was to have a little fun But now you come along And brighten up my world In my heart I feel it I'm that special kind of girl Finally, it has happened to me Finally, it has happened to me Right in front of my face And I just cannot hide it Finally, it has happened to me Right in front of my face My feelings can't describe it Finally, it has happened to me Right in front of my face And I just cannot hide it Finally, it has happened to me I have not had happened to me ¡Gracias por ver! 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 y te vamos a mostrar este tema del que nos queremos despedir porque fue tan escuchado y tan bailado Despacito de Luis Fonsi, Daddy Yankee y Justin Bieber esto va para Brava en el 7, Hora de Mover ¡Ay! Despacito de Luis Fonsi Paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube! Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto es bandidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam, bam Ven, prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Despacito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Despacito, firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, 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 baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay, bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Ey, 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 ey It's the beginning of the end You might as well set fire to your friends But it ain't Alpha and Omega It's just Nintendo and Sega Hora de mover Lebo, 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 lebo Ah, eu já não sei o que fazer Duro pé rapado, con salario atrasado Ah, yo nunca más voy a correr Ya fui despejado, banco llevó mi carro Ahora voy a conversar con ella Será que ella va a me querer? Ahora voy a saber la verdad Si es dinero o amor O turo es ciudad Yo no tengo carro, no tengo teto Y si fica conmigo es porque gosta Do meu rá, 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 rá Lepo, lepo É tão gostoso quando eu rá, 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 rá Lepo, lepo Vai! Ia, eu já não sei o que fazer Duro pé rapado, con salario atrasado Ah, yo nunca más voy a correr Ya fui despejado, banco llevó mi carro Ahora voy a conversar con ella Será que ella va a me querer? Ahora voy a saber la verdad Si es dinero o amor o cumplicidad Yo no tengo carro, no tengo teto Y si fica conmigo es porque gosta Do meu rá, 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 Y así pasamos un sábado más juntos, bailando, poniendo la alegría, sonriendo, desde el lugar donde estés, la idea es eso, que hagas una actividad placentera y que la pases bien sábado a sábado con nosotros. Gracias por estar ahí. Es una alegría para nosotros poder compartir con ustedes todos los sábados en la pantalla de Canal 7, Brava en el 7, y será hasta la próxima, mis amigos, hasta el próximo sábado.